¡Aquí está! ¡La banda! ¡Machos! 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 Ella está muy enamorada esa mujer. ¡Señora! Que si ya pasa la Otra Mitad de la Banda. ¡Cada la Otra Mitad de la Banda! ¡Ah! Oiga, ¿se podían extender más o qué? Ya se agarraron, cariño. Ya se perdieron el asco, compañeros. Oiga, ahorita me estaba fijando en el estilacho. Mire, para tocar instrumento de acá, el bigotito. A ver, mirá, dale, como que le sopla. Ah, bueno, el bigotito es básico. Eso no se lo han dicho al joven. ¿O no le sale? No le sale. No le sale. Es que hay que bajar al río de repente. Es que hay un señalito. No, esa no es. No, esa no es un sueño. Ah, bueno, no tiene nada. Ay, perdón. Oiga, ¿qué? Cállense, a ver, inútiles. ¿Qué dicen? Pero, ¿cuál iban a tocar hoy con eso de que abrieron el expediente colosio? Que les habían preguntado quién tocaba la culebra, pero no se pusieron de acuerdo a quién con quién. Ay, cállense. A los duros por tocar la culebra, miren lo que pasa. Oiga, primero hablemos del estreno. ¿Qué tranza con esta pieza? Ya está en el YouTube y en todas esas ondas de los millennials. En todas las plataformas digitales. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo está el disquito así tocarlo también? Ay, caray, ¿dónde está el disco, muchachos? No, no, aparte de que se los gorre, lo podemos comprar. Bueno, también existe el físico. También existe el físico. Ay, es que el físico. El disco viene muy... Ay, señora. Déjelo. Ya me chiveó, ya me chiveó. Ay, si ni que lo hubiera agarrado acá. ¡Oiga! ¿Cómo se me chivea? ¿Cómo se me chivea? Bueno, bueno, es en la mano. Allá. No agarra mucho, ¿eh? No voy a desmayar. Oigan, a ver, traen una campaña bien buena. Eviten la piratería. ¡Claro! Es peor que el huachicol. Me cae de mí. No, bueno, no, no, la verdad que sí. Es gacho, es gacho. A ver, ¿por qué, maestro? ¿Por qué hay que evitar la piratería? Porque se muere la industria y se mueren los grupos, se muere la música y se muere todo. Entonces hay que evitar todo eso para que sigas disfrutando de la música original de todas las agrupaciones artistas. En el internet, pagando su correcta cantidad, pues hasta es bien porque igual dicen, bueno, no me voy a comprar las ocho rolas del disco, pero tres que me laten y hay una ropa. No, pero también se refieren a la piratería de grupos, por ejemplo, ellos tienen ahí su... ¿Cómo se llama? Su similar... Ándale. Su huachicol. Su huachicol. Pero más barato. A lo mismo, pero más barato. A ver, ¿a poco hay alguien que se anuncie como banda macho? Ay, no. Sí, desafortunadamente. Pues acá toda la banda, señora, dicen que son muy machos y que... Ay, no, no, pues esto. Se nos sencillen, se nos sencillen. Son machos, pinocho. Oiga, no me diga eso. Sí, desafortunadamente... Pero qué arrestos tan peludos y azules los de estos. ¿Cómo se atreven de que los conocen? A ver, ahorita hablamos de eso. Ayúdenos con esta dinámica. ¿Cómo detectar en el... Vamos a ver. A ver. ¿Verdad? Porque ahí andan agrupaciones que se quieren hacer pasar de listas con el nombre de banda machos y... Ajá. A ver, ¿qué necesitamos que nos ayuden a identificar ustedes? ¿Verdad? ¿Cuál es la pirata y cuál es la original? Por favor, a ver si nos acercan. A ver, acerquen ese... ¿Cuál prefieren? Mamotreto. A ver, ahí están dos portadas de película. De Harry Potter. ¿Cuál es la original y cuál es la chafa? ¿Harry Potter o Harry Potter? Pero es Alfonso Sallas, el otro. Por eso, pero ¿cuál les gusta más? Ya no sé, ¿a cuál compraría? La de este lado. ¡Alfonso Sallas! ¡Alfonso Sallas! Yo ahora sí consumo el producto mexicano. Ajá. ¡Eso! ¡Bravo! Otra, otra. Ahí está, mire. ¡Caray! Es la Kim Kardashian contra Jimena Sánchez. ¡Ay, la mexicana! Obvio, Jimena. ¿La mexicana, no? ¿Verdad? ¿Quién vota por Jimena? Claro, claro que la mexicana. A ver, levanten la mano, ságanos. ¿Quién se va por la mexicana? ¡Ay, ya! ¿Quién vota Kim Kardashian? ¿A poco no les gusta la Kardashian? Ya, ya borrachos estos hasta... ¡Ay, yo bañada le entra al mexicano! A ver... Ahorita les presentamos una morena que... ¡No, pues cállese! Pírasela usted. ¡No! Fernanda Tapia, Fernanda Familiar. A ver, y no me amarre el navajas con mi comado. ¡Fernanda Tapia! ¡Ay, es que no pudo decir que no! ¡Ya, ni modo, joven! No, ¿quién? ¡Fernanda Tapia Familiar! ¡Cámbiame de borracho, por favor! Ya dicen que Fernanda Tapia. ¡Gracias, gracias! ¡Ay, que las dos están bien piratas! ¡Piratas, paposo! Ahorita vas a ver... Oigan, fuera de relajo, ¿cómo sabemos que cuando se anuncian en un toquín, si son ustedes, ¿a dónde lo verificamos? ¿En su cuenta, en su página? Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡La foto! ¡Pero luego hasta la foto roban! ¡La picture! ¡Eso es! Mira, ahí están las redes sociales. ¿Banda macho o la reina de las batas? En Facebook. En Facebook, por ejemplo. Este, ahí están los otros. En Instagram están Banda Machos Oficial. Ok, y en Twitter, a ver, ¿tienen también en Twitter? ¡Gracias! 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 ¡Panda Machos! ¡Me lo dan, sí! ¡Terrible, terrible! Sin haber pisado la zona de dinamita nunca. ¡Ay, no, qué horror! Ok, pero ahora aquí viene el asunto. En las luchas sí llegó a pasar. Porque hay una de las fuerzas de lucha más importantes del país, les compra el personaje. Y entonces yo le puedo poner el mismo disfraz al Charro, ¡ay, a mi César! O, por ejemplo, a Nia Caballero. ¡No, haga eso! Y los tres van a luchar, uno en Quintana Roo, otro en Tijuana, y todo la gente se va a colar. Yo soy listo contra los tres, señora. Aquí no hay, aquí hay una sola banda macho. ¡Échemelo! Claro que sí. Ya son veintinueve mis que hemos llevado a Wanda Machos a todo el mundo. ¡Se vengan un poquito mayores! ¡Nay, babosa! Ya, ya, les ha tratado algo duro la vida. Oiga, ¿cómo se dieron color que me los andaban jineteando donde no era? Empezaron las llamadas, los mensajitos. Oye, que van a estar acá de este lado. ¡Caray, pues no! ¿No vamos a estar de aquel lado? ¿Y quién los maneja a esos aquellos? ¿Hay que quemar al manejador? Porque con ese ya no se arregle. Mario Guardado. ¡Uy! Y luego el apellido al burero. Aguado porque se los guarda. Un tal Mario Guardado no representa a la banda machos, la original. Oigan, los quiero invitar a mi cama. ¿Creen que qué pasa esto? ¡Oigan! ¡Oigan! Ahí están esa bola de baquetones. ¡Ay, vengase! Que usted me cae bien, ándale. ¡Oigan! ¡A ver! ¡Ah, no se vayan! ¡Verdad bien que les dio miedo, zánganos! Bueno, pues ahí está, señores, señores. ¡La banda machos! ¡Un súper aplauso! ¡Ustedes un poco sencillo! ¡Tenciónense! ¡Que no les den gato por nieve! ¡Ay, papi! ¡Vámonos a corte! ¡Se ve rico esto, eh! ¡Ya lo puedo mover todo! Ya, ya, ya está uno descansadito. ¡No se ve relajado! Ya no puede uno bajar ni la lonja. ¡Ay, ay, sí! ¡A ver, vamos a quitarle las botas! ¡Oye, calzate! ¡Calzate! ¡Ey, traigo, mira! ¡Fernanda! ¡Calzate! ¡Traigo el calcine roto!